Y en otra información, un tribunal federal rechazó el amparo promovido por más de 200 trabajadores de mexicana de aviación, trabajadores para frenar la compra de la empresa por parte del gobierno federal. De esta manera, la administración del presidente López Obrador podrá adquirir el nombre de la aerolínea sin problemas jurídicos de por medio. Y tal y como se lo había informado este jueves, el presidente López Obrador se reunió con parte de su gabinete y con gobernadores de Morena. La reunión fue en Palacio Nacional. Se revisaron los avances en la implementación del programa IMSS-Bienestar en los diferentes estados de la República. Al término del encuentro, trascendió que el gobierno federal planea invertir al menos 13 mil millones de pesos en obras para hospitales y construcción de caminos. Y bueno, pues está acabando el sexenio y el presidente dice que no va a dejar obras inconclusas. Ojalá que se invierta este dinero, que es muy necesario para la reactivación de la economía en muchas zonas del país. La obra pública, pero pues en una de esas ni lo invierten, porque ya se está acabando el sexenio. El presidente dice que no va a dejar una sola obra inconclusa. Ya veremos o veremos si no las inauguran, como el caso de la refinería de Dos Bocas o probablemente el Tren Maya ahora a finales del año. Pues inauguró, pero no funciona, no cumple con el objetivo para el que fueron creados estos proyectos.